Víctor y Juanita deseaban mucho la llegada de su bebé. Desde el principio que supo que iba a ser un niño, ella le puso a Manuelito y decía que a su Manuelito ella lo iba a llevar al kinder y que iba a jugar mucho con su niño, a disfrutarlo. El día del baby shower estaba emocionadísima. Ella quería que todas sus amigas supieran que iba a tener un bebé. Y esperaba verla bien con su bebé y pues fue todo lo contrario. A la hora de su parto le dio dolor de cabeza y le tuvieron que practicar una cesárea rápido para traer a Manuelito. Pero gracias a Dios se le está bien ahorita. Juanita convulsionó y le dio derrame cerebral a la hora de su trabajo de parto. Cuando fui a verla, pues ella ya estaba inconsciente, de hecho estaba entubada. No nos daban muchas esperanzas. Tiene varias secuelas pues de que no puede hacer varios movimientos. Mamá es la que cuida a Manuelito porque pues ahorita Juanita no lo puede cuidar muy bien. Yo pienso que siente la impotencia de no poder retender a su bebé como ella deseó. Ella dice que iba a ser una buena mamá. Hay veces que está triste y así empieza a llorar, se acuerda pues o se desespera de verse cómo estaba. ¿Ya? Si ella le está echando ganas, nosotros también la estamos apoyando. Nos dijeron que hay como puras terapias y hasta ahorita pues es como la tenemos a puras terapias. Ella era muy alegre, muy movida, le gustaba hacer muchas cosas, salir. Me siento triste de verla así, de pensar cómo era antes y cómo está ahorita. Pero pues ahorita no queda más que echarle ganas. Una, dos, tres. Juanita a los 17 años inicia su proceso terapéutico. Y a ella a la vez con tantas ganas de tener ese lazo como mamá e hijo motiva mucho. Entonces nosotros también queremos que ella pueda disfrutar a su bebé como cualquier mamá y que vaya creciendo y ella también irá aprendiendo junto con él. Sabemos que esto no es de un día para otro, que esto lleva su tiempo. Me gusta ver que ella le eche ganas. Tiene un motivo muy grande para seguir adelante. Yo le pregunto y ella me dice que bañar a su bebé, abrazarlo, darle de comer, tener todo eso, creo que sí lo va logrando. Vamos a empezar a sacar cada una de las figuras y las vamos a ir poniendo sobre la mesa, Juanita, ¿sale? ¿Ok? Acá. Es como si poco a poco fuera saliendo a hacer igual que antes. Ya vamos lográndole. Primeramente con la ayuda de Dios y luego con el teletonto ha salido adelante. Todos estamos ilusionados. Uno tiene más fe en que ella va a estar bien. ¿Quién es este, Juanita? ¿Yo? ¿Y tú? Me siento feliz de que ella va mejor. Porque aquí está Manuelito, porque tenemos que estar los tres juntos, así como siempre lo quisimos. Pues de ahí fue empezando y empezando y gracias a Dios tiene muchas alegrías ya. Ya hace sus cositas y cuando las hace se pone muy alegre. Mucho gusto que le da a ella todo eso. Dale, visita a mamá, dale. Ella tiene un motivo muy grande para seguir adelante. Dices, ¿cuál es su bebé? Porque es una cosa muy hermosa ser mamá.